Tengo la base en tu casa en Argentina y el año pasado estuve presentando un proyecto, haciendo una serie para Star Plus, que la terminé en diciembre y este año estuve trabajando en Colombia y ahora vine a reuniones aquí. Yo recuerdo que la Argentina me gusta estar con su compadre Cristian. Me acaba de contar que si Alberto, su tío, que tuvo reunión con él, que va a ser papá, me pone muy contentada. Le gustamos mucho las argentinas. El año pasado estuve con Cristian, nos sacamos fotos, las pusimos en Instagram porque él participaba del bailando de Marcelo Pinelli, él era jurado ahí. Y lo que voy a visitar a su camerino, los ayudé un día que fui a dar la grabación y bueno, muy simpático, muy amable. En Argentina quiero que sepan que Cristian es una estrella, como su mamá, y lo que le busco mucho y lo respetamos. ¿Y es una Argentina también para la que va a ser el papá? Me acabo de enterar que sí, que va a ser Argentina, la mamá va a ser argentina. Esa Argentina, porque ya viene en camino el bebé. Claro. Oye, como es la noticia de la vida, porque le encantan los niños y a Verónica también le gusta ser abuela. Bueno, me pondría muy contenta. Ay, me ha dicho que soy muy... Espero pronto contarles qué voy a andar haciendo por mí. Una biografía de tu vida, de lo que has pasado. Bueno, ya acabo de escribir un libro, está editado y publicado en Colombia, llega a México por buscalibre.com, se llama Sobreviviente. Este es mi autoría, de la editorial Penguin Random House, y está ahí mi libro. Así que búsquenlo, cómprenlo y leanlo, porque cuento de todo. Además, cuento de mi instancio por el cáncer y de todo lo que me enseñó, y gracias a Dios y a la Virgen que aquí me tiene. Por último, ¿sabes cuándo será tu papá Cristian? No, 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 porque el otro día que fui a grabar Mojo, me entrevistaron y me enteré, y ahorita a mí lo acaba de corroborar su tío, así que no sé mucho, pero me pone muy feliz que hayan escogido traer un niño al mundo y en mi país. ¿Y cómo va a ser Yolanda ahora? Ayer hablé con ella, la vi en el programa un poco de caída, pero Yolanda es muy fuerte. Yolanda tiene mucha gente que la queremos mucho, y va a salir adelante, sigue bien, va a salir adelante. Nos debemos una comida, que la semana que viene creo que vamos a comer, y bueno, ya me enteraré los detalles de lo que le pasó, porque realmente no sé lo que le pasó. Pero grabé el programa que pronto va a salir, es todo divertido, veanlo. Yo quiero mucho México, los amo. ¿Cuándo te vas? Y en mi libro, Sobreviviente, le dedico un capítulo a México, para que se preocupe. Ah, muy amable. Siempre en mi corazón.